Ya de vuelta en vivo, vamos con Brian de vuelta que nos cuenta novedades en esta mañana. Demostrábamos temprano cómo estaban las calles de Asunción, volvemos ahí al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Brian, contanos por favor. Y continúa un poco tenso, podríamos decir, el ambiente en esta zona, Diego. Realmente los manifestantes que ya se colocaron prácticamente en primera línea, como podemos ver, muchos niños, realmente lo que podemos observar aquí en la parte frontal, al menos de las vallas, donde se encuentran ellos, también muchas mujeres, como ya le referíamos hace rato. Y luego conversamos nuevamente hace rato con el subcomandante de la Policía Nacional y él nos decía que están tratando nuevamente o continuar el diálogo con los manifestantes que incluso le están ofreciendo, tras acuerdos con varias otras instituciones, algunos camiones, también víveres, para que ellos puedan volver a su comunidad y de esta manera poder lograr el despeje de la avenida Eusebio Ayala. Pero que hasta el momento esto no está dando frutos, que hasta el momento no hay predisposición. Podríamos decir que se complica también un poco porque no hay algún liderazgo claro de parte de los manifestantes. Entonces, hasta ahora, si se continúa este ambiente tenso aquí en la zona del TSJE, cada vez también llega más rotación de policías. Ahora hace un rato llegó también el equipo de la policía motorizada, los que están encima de las motocicletas, llegaron ya también aquí en la zona. Y bueno, ya también de a poco se está aumentando la cantidad de gente aquí en la zona del TSJE y aguardando también ver cómo concluye esto y que esperemos sea de manera pacífica, que sea sin hechos de violencia y que luego también de varios días se pueda despejar de esta manera. Entonces, la avenida Eusebio Ayala, luego de 16 días, ya prácticamente esas movilizaciones que se están haciendo aquí en esta zona del TSJE, Diego. Brian, ¿hay alguna información un poco más específica sobre el horario en que va a arrancar este operativo de despeje? Porque, por lo que vemos, todavía no hay mucha gente. Tal vez, si esto se sigue dilatando, va a ser más complicado porque suponemos que más gente se iría acercando. Así que, ¿no hay esta información todavía? En un principio, la información que teníamos era que se iba a proceder al despeje a las 7 de la mañana aproximadamente, Leti, pero que estaban aguardando también la llegada de, por ejemplo, agentes fiscales, de personal también del INDI y también del mecanismo de prevención de la tortura para poder trabajar en conjunto. Ahora, hace unos minutos pudimos ver, por ejemplo, que sí ya estaban llegando agentes fiscales que ahora mismo no tengo a mano el nombre de la fiscal que estaba aquí en la zona, pero que estaba ya luego días atrás aquí en los procedimientos que estaba haciendo junto con la gente del mecanismo de prevención de la tortura. Y más que nada un horario específico ahora mismo no hay, pero sí, lo que se espera es que sea lo antes posible el despeje aquí en la zona de la avenida Eusebio Ayala. Atentos entonces a la situación, decía la policía que se iba a apostar al diálogo, a tratar de hacer el despeje de esto con el mayor consentimiento posible, tratando de que no se use la fuerza. Es un poco lo que nos queda de las declaraciones de la policía y vemos que realmente es impactante la cantidad de personal policial que a esta hora de la mañana está en la avenida Eusebio Ayala. Sobre todo comparando un poco la cantidad de manifestantes que están en este momento, vemos una muy fuerte dotación. ¿Quién está hablando ahí, Brian? ¿Son autoridades, fiscalías? ¿Quién están ya por ahí por la zona? ¿Ya llegó alguna autoridad? ¿No nos quiere hablar alguien que está ahí por lo visto? A ver, contanos un poco. ¿Se da fiscal? No, 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 no quieren conversar. Dice la fiscal en este caso, va a llegar gente del INDI también en unos minutos, nos dicen que para poder empezar con los trabajos aquí en la zona, Diego. Sí, porque vemos muchos indígenas, gente de pueblos originarios que están como en primera línea. Algunos con los rostros cubiertos, algunos munidos de palos, es decir, es importante también la intervención del INDI, sobre todo en una manifestación que es tan peculiar donde no sabemos diferenciar muy bien con qué líderes hablar. No sé si ellos ya los tienen mejor identificados, con quién harían las negociaciones. Así mismo, Leti, de hecho, ayer, por ejemplo, el ministro del Interior, Federico González, refería que cerca del 60, al 70%, incluso los manifestantes que hoy en día se encuentran aquí en esta zona son de pueblos originarios que llegaron nada más en estos días traídos en camiones, más que nada durante el fin de semana, y que no hay líderes identificados. Eso también lo que nos decían aquí las autoridades policiales, que algunos, por ejemplo, algunas personas desde ayer ya les estaban refiriendo a ellos que querían retirarse ya hacia sus comunidades, pero que los líderes de las comunidades eran los que no estaban permitiendo eso, que puedan dirigirse nuevamente a sus hogares, pero que de todas formas no hay una sola voz, sino que son varias personas de las distintas comunidades las que dirigen, podríamos decir de alguna manera, a sus compañeros con quienes llegaron, y que por ello no hay solamente una persona que se encargue, por ejemplo, que sea un vocero o alguna forma de líder aquí en este lugar, y bueno, que a ver entonces cómo va a continuar esto, y yo te diría más o menos realmente unas 500 personas aproximadamente entre los manifestantes, por lo que podemos ver ahora, pero eso sí, a lo largo de la avenida, o sea, que al lado donde está cerrado, como también por médicos y choferes del Chaco, hay varias carpas en donde ellos estaban descansando, y presumimos que entonces aquí también podría haber más de los manifestantes ahí en la zona. Hay que recordar también que se había librado ordenes de detención contra algunas personas por perturbación a la paz pública, así que atento a lo que va a pasar en esta jornada. 7.22 arrancaba muy temprano el operativo policial, nosotros seguimos, por supuesto, en vivo, en zona del Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde las declaraciones en la policía, la presencia de fiscalía, el mecanismo de la tortura, todo hace suponer que efectivamente la policía va a proceder hoy a la apertura nuevamente de la calle, así que estamos atentos. Brian, gracias.